Doctor, quiero saludar y participar en la integración al panel en vivo del doctor José Joaquín Puello Herrera. Saludo, doctor, para escuchar que usted nos está escuchando. Saludo, doctor. Buenos días a todos. Bueno, he estado escuchando, sí. Un segundo, para darle crédito a Gina Magluta, que fue que le pudo... Como usted viene de San Juan, doctor, tuvimos que auxiliarlo de Gina Magluta para que usted esté hablando aquí y yo darle ese crédito a Gina Magluta, que finalmente pudo conectarse después de usted estar 40 minutos para saber cómo iba a entrar aquí. Hago esto porque esta tensión hay que botarla con algo, doctor. O sea, no puede ser. Me voy a morir de los nervios. Entonces, Gina, muchas gracias, que el doctor Puello viene de San Juan y no entiende bien de esto. Adelante, doctor Puello. Sí, bueno, Daniel Cántara es de San Juan también. Y está por ahí, ¿no? Bueno, he estado yendo con mucho cuidado. Doctor, doctor. Buenos días. Díganle, Luisín, que San Juan tiene alta presidencia. Así mismo es. Bueno, he estado yendo con mucho cuidado todo lo que ustedes están diciendo. Yo sé que este es un problema muy serio. Nosotros estamos ahora mismo en el ojo del huracán y realmente lo que nos dicen todo el que está involucrado en este asunto del coronavirus, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que se publica tantas cosas alrededor de una epidemia. Ni siquiera la del ébola tuvo tanta, tanta publicidad. Entonces, en tal sentido, yo sé que este es un momento clave para nuestra nación, para detener o para contener el virus. Cuando el doctor Jorge Marte dice lo de el toque de queda 24 horas y total, es un dilema serio. No es una decisión que se debe tomar a tontas y a locas. Es una decisión que debe tomarse pensando realmente, perdón, en las implicaciones que esto va a tener. Yo que he sido un lector apasionado de la historia y viví en un país donde tuvo que... Recording has started. Una guerra mundial. Les puedo decir que los toques de queda de manera total traen dilemas sumamente serios, sobre todo desde el punto de vista logístico. Ahora bien, llegado el momento en que se deba tomar, yo lo que considero es que hay suficientes personas con mucha capacidad para tomar las medidas que tienen que tomarse en ese sentido. En segundo lugar, yo quiero sugerir un par de cosas que creo que son sumamente interesantes. Mucha gente llama porque tiene un paciente que está infectado, va de un hospital a otro, de una clínica a otra. Yo creo que a partir de hoy debe haber una central telefónica debidamente acoplada, no solamente con el ministerio y con el SNS, no solamente con la comisión de alto nivel, sino una central telefónica que pueda llegar prácticamente a todos los establecimientos médicos del país, incluyendo las clínicas, incluyendo las clínicas, porque aquí nadie en este momento que estamos hablando puede rechazar un paciente que esté afectado de los primeros síntomas del coronavirus. Mucha gente va de una clínica a otra, de un hospital a otra, no sabe qué hacer. Entonces yo creo que llegó el momento de que nosotros, todos a una, olvidemos ya de las críticas. Ya nosotros no estamos para críticas. Estamos comenzando ahora como si fuera de cero. Nosotros tenemos que establecer los mecanismos suficientemente precisos y sobre todo expeditos para el paciente que llegue a un centro hospitalario, sea público o privado, sea sometido a un triaje rápido. Y si ese paciente requiere internamiento, saber exactamente a dónde debe ir. Ahora bien, aquí hay una condición y una condición que es clave y es la condición de la protección de los trabajadores de la salud. Da pena que, como mostraba Dani, que hay médicos que están usando simplemente una capa de plástico hecha por ellos mismos para poder recibir a los pacientes. No, nosotros tenemos que dar un ejemplo al mundo de que nosotros sabemos exactamente lo que estamos haciendo, cómo lo debemos hacer. Y lo sabemos. Yo me hago cargo de una situación que de repente nos dio como si fuera una ola gigantesca que simplemente nos vino arriba y nos vino arriba sin estar preparados. Y eso también demuestra algo que todos nosotros debemos no solamente saber que es así. El sistema de salud de la República Dominicana es un sistema friable. Es un sistema que cualquier, absolutamente cualquier epidemia o pandemia nos afecta seriamente. Entonces, en ese sentido, yo hago un llamado serio para que todos los médicos y enfermeras en clínicas y en hospitales estén debidamente preparados por dos razones. ¿Protegidos por qué? Bueno, protegidos primeramente ellos. Si nosotros empezamos a perder médicos y enfermeras que están contaminados, imagínense ustedes lo que va a pasar con la dificultad que tenemos de tener profesionales de la salud en los centros médicos. Pero lo segundo es todavía más grave. Ese médico o esa enfermera que se contamina y vuelve a su casa va a contaminar a su familia y a sus allegados. Entonces, la protección es esencial. Y les quiero decir a ustedes, mis queridos amigos, a todos y a la gente que nos esté escuchando, no importa lo que eso cueste. Señores, no importa. El Estado en este momento, entiendo yo, tiene que olvidarse de todo lo demás y enfocarse específicamente en la detención de esta pandemia e invertir lo que haya que invertir. Y lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo. Y yo sé que está en la mente del presidente Medina hacer eso. Entonces, de eso se trata. Esas son las dos condiciones esenciales para que nosotros podamos detener. Doctor Pueyo, usted utilizó un término ahí desconocido cuando sugirió que cada paciente que llegue a un centro clínico debe hacerse un triaje rápido. ¿A qué usted se refiere cuando utiliza esa expresión médica? Bueno, a la gente, los médicos lo entienden bien. Lo que eso significa es, un paciente llega, vamos a suponer, a un hospital, qué sé yo, un hospital público, el que sea. Lo que yo entiendo es que en este momento debe haber una sala o dos pequeños cuartos en cada hospital y clínica donde el paciente cuando entre a la emergencia y diga que viene a una consulta porque cree que tiene el coronavirus, debe ser pasado a ese cuarto donde van a estar los médicos y enfermeras debidamente cubiertos con su mascarilla, con su bata, con sus guantes y lo interroga. Y si realmente, y el doctor Jorge Marte lo sabe mejor que nadie, si ese paciente presenta los síntomas clásicos del coronavirus, entonces proceder al protocolo que ha establecido la Comisión de Alto Nivel. Y les quiero decir algo más. Yo ayer escuchaba a uno de los grandes virólogos, bueno, la conferencia que hubo ayer entre los chinos y los norteamericanos, y ellos decían que realmente no hacían la prueba inmediatamente porque el diagnóstico del coronavirus puede hacerse muy fácilmente simplemente con la historia clínica y unos cuantos exámenes de sangre que había que hacer en ese momento. Y el doctor Jorge Marte sabe que es así. Y luego viene la prueba. Entonces estamos en un momento que los médicos americanos pueden perfectamente bien hacer el diagnóstico presuntivo del coronavirus. Porque hay una máxima en medicina, y lo sabemos los médicos, la máxima en medicina es que si usted se va a equivocar en medicina, equivóquese al favor del paciente, nunca en contra. Es preferible nosotros decir que un paciente está positivo al corona y que no lo esté, que realmente esté positivo, y le digamos que no tiene el coronavirus. De eso se trata. Es un aspecto de discriminación, en el buen sentido de la palabra, de que discriminamos a los pacientes que llegan a la emergencia. Pero vuelvo a repetir, estamos en una emergencia nacional. Nadie puede negarse a recibir pacientes. No puede. Señores, ninguna clínica puede negarse. Ningún hospital puede negarse. Lo que necesitamos es un protocolo de saber a dónde va a ir ese paciente. Y de ahí en adelante seguir los lineamientos que tenemos con la Comisión de Alto Nivel.